¡Súper, bruto! ¡Súper, bruto! ¡Súper, bruto! ¡Súper, bruto! Tú, que atacas a mansalva, a traición y por la espalda Oye bien, pa' que te enteres, mejor será que te sientes Un amigo de verdad se apuñala, es de frente y en ausencia te defiende Así que te lo memorizas, porque ya no da más risa el modo en que me apuntan tu ruin lengua Y esos dientes falsos de tu boca y que tus celos desbocan Yo te digo en cualquier sala, eres pasto de la insidia Por tu alma polillada, carcomida por la envidia Llegó el día en que te cobre tanta mugre que has hablado de este brother Que te ha dado cuarenta y pico años de yunta Mil canciones, mil mujeres y farras con mala junta Pero aquí digo lo que eres, un patán lleno de gracia Un cachero entretenido, ocurrido y divertido Que hasta te llamaran Fido si no fueras guitarrista Lástima y pena me da, tanto ingenio y gozadera Tanta madera de artista en charolada de rencor Y más encima, lo peor de insolente copiadera Cuando te llevé pa' Chile, la embarraste con la chupa, la jalada y el vacile Y en esa gira a Bolivia me abombaste con disculpas Te cedí mi cupo a Cuba, pa'l festival del bolero Y volviste traicionando al mejor de tus parceros El que por ti daba la vida, plata, casa y la comida ¿Cuántas veces esos gringos que las suelas te lamían Te invitaron pa' la Johnny a mostrar lo que tenías Con el banjo, con el blues de la sala a la cocina Pero te ahuevaste ñaño, te dio sarna, salpullido Y entre quejido y gemido Preferiste una cantina puerca y sucia en la 18 pa' cantar en frenesí Antes que ir a Tennessee a tocar con Billy King Yo me rasco la cabeza y me quedo de una pieza Al ver tanta hipocresía en quien yo una vez creía La fama te envolvió, puso a prueba tu talante Y te volviste pedante, engreído, malviviente Si fueras más inteligente y no gastaras todo en biela No estarías tan feliz de salir En el show de Mariela Tú, que eres luminoso, un hermanito de luz Destilas pura pus pa' lubricar tu palabra En un cruel abracadabra hecho de rivalidad Pero esa es tu realidad Ser muy corto de creación Huacharo de imaginación Perruño, narcisista Un avión que pide pista Desconfiando de ti mismo y del don que te fue dado Llegó el día en que te cobre tanta mugre Que has hablado de este brother que tú tienes Y te halaga como yunta Tú sabes que te conozco Que a conveniencia te juntas Manipulando el cariño y el amor que da la gente Hasta que de pronto sales con tu paro de demente Con los dedos amarillos y con sangre en el fundillo Alborotando al sistema Balbuceando un solo tema Recontra súper borracho y jorobado por los cachos Unos cachos que ya mismo Van a hacer que te destrampen Porque ahorita mismo miden Desde el Guayas Hasta el Jumper Súper Bruto Súper Bruto Súper Bruto Súper Bruto Toditos en esta vida Somos aspirante a calavera Pero tú no eres cualquiera Y yo no quise aguantar a ponerme a descargar Lo que tu alma generosa y amorosa Acorrala con maldad Y así como no es lo mismo Qué motivo tuvo Que qué tubo te han metido Aquí mismo te lo digo Vaya donde vayas Que el divino te acompañe Y nada haya que empañe La esencia de mi pregón Te quiero So cabrón Eres tú y no la wittig El milagro de la naturaleza Cúle Súper Bruto Súper Bruto Súper Bruto Súper Súper De gruto Súper De gruto Súper Bruto Súper De gruto Súper 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 Bruto Súper 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 Súper